Hola, somos Juan Terrenal, banda de Córdoba, que ya tiene aproximadamente 10 años. Mi nombre es Miguel, el cantante. Soy de Primera Viola. Están faltando acá los otros integrantes de la banda. Sí, con total está Germán de la Rosa en la otra Viola y Sánchez, y Patricio Petros en batería y Martín Petros. La banda se formó, como dije recién, hace aproximadamente 10 años. Estamos por cumplir nuestros 10 años de vida. Y la razón por la cual nos juntamos creo que tiene que ver más que todo con poder expresar las cosas que nos pasaban en ese momento y que vemos que a partir de todos estos años de hacer música todavía le sigue pasando al joven. La banda se formó por una función entre bandas desarmadas. Todos teníamos una pequeña experiencia de bandas anteriores y eso fue lo que fusionamos y lo que después fue Juan Terrenal. Nuestra primera experiencia de salir a tocar fue con bandas amigas. Creo que todas las bandas que recién comienzan buscan sus conocidos y nos juntamos con bandas amigas. Fue con los chicos de Ojos de Piedra, una banda de amigos nuestros que de repente también estaban en la misma de formar su banda. Fue en un local del cerro y a partir de ahí creo que le dimos por muchos años tocando y aprendimos muchas cosas. Bueno, la influencia de la banda fue en su momento bandas que nosotros escuchábamos nacionales, internacionales y digamos por ahí se ve reflejado en lo que es la música de Juan Terrenal y más en un principio ahora un poco más fusionado de las distintas variedades que tenemos en lo que es grande. Entonces cada uno escuchaba, se inclinaba por el top nacional, se era el episodio exterior, otros por el grunge, otros por el dark, los de Curie y otras bandas. Por ahí digamos la mezcla que ha salido de eso ha sido una cosa antipropia. Hemos tocado desde lugares donde hemos tocado en el suelo con la gente ahí, mucha artista. Lo hemos disfrutado mucho y hemos tocado también en cuatro ediciones del Cojín Rock. Este año tenemos la quinta edición donde vamos a participar. Hemos tocado en obras, dos veces en obras, en un concurso de bandas que se hizo, que ganamos. Hemos hecho giras que para nosotros fueron muy importantes que tienen que ver con cambiarte la cabeza porque muchas veces tocas en lugares de Córdoba muy seguido y vos crees que eso es lo máximo y por ahí tenés la oportunidad de visitar lugares como Cemento. Poder compartir eso, creo que a nosotros nos unimos como banda y fue un experiencia muy gratificante. Estuvo bueno haber vivido esa parte. Bueno, pueden ver material de la banda en internet en la página web de la banda www.cuantarrenal.com Tuve el vacío de la vida que encontré, tengo la espina de la vida que era mía. Tuve el vacío de la espina que encontré y se fue. de la vida que encontré en paz